Hola amigos que tal, muy buenos días, estamos aquí nuevamente con un video más en esta hermosa mañana, siempre aquí haciendo una buena obra. En este momento tenemos un caso muy triste, un caso bastante difícil. Tenemos a una muchacha que pasó casi medio día en mi casa, esperándome para pedir una ayuda. Entonces, ahorita vine a ver dónde vive ella y vamos a ver qué tal está y qué necesita. Por lo que veo que su hija está mal, pero vamos a ir a ver mejor hasta allá. Para que ustedes se puedan dar cuenta de cuál es la situación. Y para que ustedes no vayan a decir que tal vez estamos, que no es nada de eso, que no es sacamos con eso, nada. Si me escuchan algo así como sobado es porque estoy ronco. Ah, sí. Está un poco enfermo. Bueno, entonces vamos a entrar aquí a sus mil de acá. Caminemos y vamos a ver. Así, como todos. Ok, entonces ella vive acá. Estamos haciendo este video porque realmente madre con dos hijos creo yo, si no me equivoco. Buenos días. Aquí tiene su lavadera. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, aquí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rosa. Rosa. ¿Y su hija? Ella se llama Jennifer. Jennifer. Ajá. Vilma. ¿Cómo? Goma. Vilma. Vilma. ¿No es ella la que cantó allá? Sí. ¿Ah? Ella es. ¿Ella es? Ah. ¿Qué canción fue la que quería cantar? La canción que quería cantar. Ah, sí. Es que ya la vio hace unos días. Bueno. Este, antes que nada, quiero informarles que ella pasó mucho tiempo frente a mi caso. Y no sé qué tan grande es su necesidad. Entonces, yo por lo que veo es que la niña está mal. ¿Verdad que sí? Sí. Está mal. Entonces, dígame. Se le ha de grano todo su cuerpo. Doña Rosa, cuéntame. Este, ¿qué es lo que necesita? Se le ha de grano todo su cuerpo y todavía tiene que le ha brotado y no se le quiere secar. ¿Por qué le salió eso? A ver, ¿cómo fue que le salió? Cuando yo vi que se llenó, pero a ver cómo fue que pasó eso. ¿En toda su cuerpo también tiene? Sí, sí. ¿Y no se lo ha llevado a un médico? No, con un doctor nunca lo he llevado, solo aquí en el centro de salud. Solo las pomadas que me dan, le da alivio, se seca por un tiempo y después le vuelve a brotar de nuevo. ¿Y está mal de la tos y la gripe de usted? Tiene gripe, tiene todo. Mire, también tiene. Está lleno de grano. Bien, tiene. Le viene brotando otra vez de nuevo. Ay, Dios. Mire los piecitos. ¿Hace cuánto tiempo lleva así? Ya tiene rato de que tiene esto. Ajá. Que siempre le brota. Vamos a ver. Siempre le brota en su cuerpo. Le pica y ella se lo rasca y siempre le vuelve a brotar. Parece bien. No se ve tan linda. ¿Hm? No se ve tan linda. Sí, está bien gordita. Bien gordita. También su cabeza está muy agresa, de grano, pero se le quitó. Se le quitó, se le eche el cotiflex, pero es un alivio nada más que le da. Y después le vuelve a brotar. Ahí se le va brotando otra vez. Es que la general es necia. Ya lo tenía seco. No, y el cotiflex lo que hace no quita solo de la raíz. No se, solo... ¿Pero cuánto tiempo lleva así? Ajá. Ya tiene como dos meses de que está así. O tres meses. Mire cómo se va. Porque ella ahorita tiene ocho meses y cuando tenía cuatro meses le empezó a dar. Si todo esto aquí se ya no ve escuro, mazorca, se le puso todo aquí. ¿Enfrente? Pero ya se le quitó. Espera. Espera aquí. ¿Pero sí come? Sí, come. Esto es lo bueno que no se le va al hambre. No. ¿A mamá te va? Sí, ella ama y come. Come. Ok. Y cuando se alivia los bebés, ¿qué es natural? ¿Hm? ¿Fue natural? Sí. Ok. ¿Aquí vive usted? Sí, aquí vivo yo. Bueno, amigos, entonces, tenemos este caso aquí de Rosa. Mirá, hasta su pollotón tiene como todo. Sí, mire. Porque hasta los pavos ya se están para quebrar. ¿A ti también no se le va a caer? Sí. A eso ya se va a caer. Porque ahí hay agua abajo, brota agua abajo. ¿Dónde? Ahí brota agua abajo. Ah. ¿Y dónde está enterrado el palo? Está podrido. La mitad del palo, más de la mitad del palo que se enterró. Está podrido. Este ya se va a caer ya. Ya está podrido. Ya está podrido por abajo. Cuando menos pienso se va a caer. ¿Esas dos son sus hijos? Sí, ellas dos. Bueno. Ellas dos son mis hijos. ¿Este es el pozo? No. Ah, pero no tiene agua. Sí, el pozo, pero a veces no lo uso, solo el chorro. ¿Solo el chorro? Sí, solo el agua potada. Bueno. Vamos a ver ahí en delante. Mire su pila. Bueno, esta muchacha legalmente se daba cuenta la pobreza extrema que tiene y pues lo que es pila sí lo necesita. Vamos a ver si hay una persona por ahí, si nos echa la mano, si en un caso no lo hay, pues de igual manera tendré que ver yo para ver si le puedo regalar una pila. Para que ella pueda sentirse tranquila y contenta. Vive aquí en esta casa, solo en un solo cuarto. Y necesita ayuda para las niñas, para curarse, para comprar medicina o vitamina. No sé qué le puede echar ahí. Pero antes que todo, tiene que llevarlo a un médico primero. Sí. Lo que van a hacer, después le van a limpiar la sangre y le van a dar una pomada. O lo que le... Mira, pues, mira, Roma. Ahí lo que se puede hacer, vamos, para no estar mucho. Lo que le podría dar es rábano yodado. Para que le limpie la sangre y tal vez primeramente... El problema es que el rábano yodado, acordate que bebés son pediátricos. Oh. Sí. No se le puede dar cualquier medicina. Sí, también. Bueno, mi hijo no me recomendaba andarle así. Nomás tiene que ir, tiene que ser pediátrico. Si le das cualquier así, le puede hacer daño. Está muy chiquita. Sí. Tiene que ser por un... Por un médico pediátrico. Que va directo para la enfermedad. Ajá. ¿Qué es que hace? Está mala la gripe, va, y Nato. Sí. También. Sí, sí, sí. Por la gripe. Sí, sí, por eso. La gripe, hay de otro. ¿Y también usted tiene? Y yo también soy info... Sí, sí, sí. Como le da el anteo. Y solo allá se tiene en este es ese. Ven. 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 se quiere animar dale a ver si le hace mira que se le va a tirar a ver tan chulo y un cachetillo cuantos años tiene la niña ella tiene nueve años ah nueve años y esa tampoco no no quiere ser hermanita bueno entonces mire pues no tengo ninguna ayuda para darle de nadie ninguna ayuda anónima pero a petición de este video yo le puedo regalar 100 quechales para que le compre algo o se coman algo porque ya para llevarle un médico pues ya se necesita un poco más ajá pero de igual manera vamos a ver que se puede hacer ahí si primeramente ellos pues hay personas que yo necesito el corazón un burro agarrarme aquí un burro agarrarme aquí solo voy a sacar hasta acá me tiene que echarle aquí voluntariamente para que aunque sea les compre alguna pomadita ahorita porque me imagino que se necesita bastante para eso bastante para eso como vos decís ya tiene que ir con un pediatra como? pediatra bueno entonces ya eso ya saliría caro poco a poco y no la puede llevar así supongamos que vaya al centro de salud porque no creo que le vaya a dar bueno el centro de salud no le da nada el centro de salud no da solo le ponen la receta uno si tiene dinero va a comprar hay bastantes personas que llegan también osea que solo esta en la receta no mas si una la tiene que comprar porque la Cindy la de allá de la Matilda la niña esta un día mas la hice de la tos desde que la sacaron para la nueva la fueron a meter al hospital de la nueva centro de salud pero ella pensó que le iban a regalar la medicina como ella pensó ahí porque no tenia dinero como antes si la daban ahí en el centro de salud la medicina mira medicina ajá ya no hay medicina en el hospital es que hay medicina que es cara también si es cierto y pues se agota hay gente que por de los mismos trabajadores de el centro de salud se la robaban y la iban a vender a las farmacias es que cuando pega vives todo si ese es cierto pero no hay siempre gracias a las personas que van a ver este video y pues si tienen el buen corazón de apoyar acá a lo que es esta familia pues se les va a agradecer de mucho no les estamos pidiendo así obligadamente si usted es persona que va a ver este video tiene la voluntad pues se le va a agradecer de mucho pues que hoy por hoy por mi mañana por ti entonces hay bendiciones para todos que van a ver este video siempre gracias por las personas que han apoyado a muchas familias y sigan apoyando también así es gracias a todas las personas que Dios los bendiga gracias Luch no es por la voluntad de Dios nadie camina nadie trabaja Dios le da un nuevo amanecer a uno puede estar como dijo aunque no tenga nada en su casa pero Dios siempre provee ahí las cosas a veces las personas Dios les toca su corazón entonces le regalan algo a uno ahí va uno comiendo todo el modo como dije mi esposo está trabajando pero él también está enfermo que gana casi solo para curarse ahorita en estos días casi no va a sacar nada de pago ahorita que está yendo en el cortecaña porque solo tres días tiene trabajado ahí al perder no se gana nada más que les descuentan lima todos los que le dan si es cierto entonces todo eso nada va a recibir de pago como le digo yo todo el modo si hay comemos si no hay pues ahí ya van pasando habrá una persona que tal vez primeramente Dios le digo yo Dios siempre hace la obra Dios nunca lo deja desamparado a uno siempre hay que clamarle a Dios le digo yo a él porque Dios a veces toca corazones le digo yo a él para poder sobrevivir sobresalir uno come las hormigas como no va a comer uno le digo yo siempre Dios siempre manda las bendiciones le digo yo a eso así es dice porque mire pues estoy malo si hombre pero que podemos hacer no podemos renegar nada que sea la voluntad de Dios que le vamos a hacer le digo como hay que clamarle a Dios porque sin la voluntad de Dios no es que uno no ande caminando Dios le da un nuevo amanecer a uno para que uno que sea alentado que sea comiendo frijolitos o algo pero Dios lo tiene alentado a uno todo lo único que mi nena la testa mala también y eso es lo que preocupa más verdad usted eso es lo que más me preocupa porque ella ella está chiquitilla pues como dijo ella uno de grande puede que sea con dolor pero ahí jala la carrera pero los niños a veces no aguantan ese es el problema eso es lo que a uno más le preocupa pero como a veces no alcanza el pisco uno quisiera llevarlo con un médico pero como no alcanza de todas maneras solo más que dejarlo en las manos de Dios o cualquier remedio que uno le haga hay que ponerlo en las manos de Dios Dios tiene que hacer la obra le digo yo es lo único que es pues y ahí Dios le toca el corazón a la persona si me manda mi ayuda pues Dios la va a bendecir Dios lo va a bendecir Dios le va a proveer su trabajo todos sus sacrificios que hacen por las personas hay hasta un Dios uno no se lo puede pagar pero Dios Dios le va a derramar esa bendición por todo lo que hacen con las personas las personas que de veras necesiten cuando al menos lo piensan ahí va su ayuda pues todo porque así lo ha permitido Dios y siempre gracias bueno aquí tenemos las palabras las palabras de Dios hasta yo no puedo hablar tampoco ya si es que yo ando ronco también si también aquí tenemos las palabras de Rosa Rosa si bueno esperemos bendiciones de las personas que que nos pueden ayudar y colaborar con toda su voluntad pues ella pues está pasando muchas penas ya vimos la pila donde ella lava también está bastante deteriorada está como la pila de como se llama de Antonio así mismo está sí también yo sé que primeramente Dios tiene que caer algo ahí de alguna persona ahí que nos escuche poco a poco hay que ir teniendo paciencia sí bueno entonces Rosa nos vamos a despedir y nos vamos a ir ya le venimos a sacar el video y nos vamos a ir entonces bueno entonces nos vamos a despedir a no no bueno entonces ya observamos bien la pila de ella la casa de ella lo podemos notar aquí ustedes saben como es una pila aquí pueden ver la diferencia lo que es una pila muchas gracias nos vemos hasta la próxima y en el siguiente video